Dice en verdad, mi luna preferí Paso de reina a paz y tú eres de quieta a mi Tranquilo a Dios con mi por expresar Mi canto de mi pueblo, tu alma y corazón Música Januari, februari, marco, april, mei Junio, juli, augusto, september, october, november Por fin, dezembro, pasca, bol, bombia, hamas Nuestra tradición de festejar Ine nanta, manifestar Ine nanta, bini, fodileu, recordar Tú del tempo na ngaya, el tempo na mbiaca da visita Ta vine con aprecio, un regalo, un cochiquito De sentimento, nota material Sino, con presencia, tabal No apostavo nada, de viso un otro Bon pasco, no apostavo nada De parte como prójimo Por fin, awo, el cambio de ambiente Da fatur, seguro Nuestro reino, felicidad, un bon humor Con un sonrisa, diviandad Mas mi papia de pasco, mas por ami ta pellega Mi emoción ta llena, mi força espiritual ta fortalece Y mi wari pa' humanidad ta engrandece Feliz pasco, tabo peticion Mi e cancion ta na po' dedicason Ya Que duchie llegada de pasco Con tu cubo fa mi acosando Un amor cubo monta sinti tur ora Conserve, exprese, copie tenora Pasco ta pa pober, pasco ta pa rico Tan tengo ta na vida, disfrutele positivo Van ruman, van queda rosto Van agradecer señor Con oste y toch Van pidier pa na tu maldad, but no stop Pa e pasco qui vai liber di problema Y lipa de tragedia Un dia, y supuestamente, con tu familia Lo mes te reuni Y ama danqui, y desea Otro paz en cada caso Celebrate en nombre del señor Cu amor que es en chasón Mi emoción ta escalá Paz na wo, paz na mundo, mi román Ta na poeta dedicá Dice en verdad Mi luna preferí Paso ta reina paz Y tu arenda quieta uní Danquina a Dios Con mi por expresar Mi canto de mi pueblo Tu alma y Coração Que tu shi'e llegada Mi pasco Con tu cubo fa mi acosando Un amor cubo unta sin ti turpora Conservé Expresé Con mi ternura Gran y botán señor Un día cu su mes de ficación Escusa, esa Esjunza Busca modizar Que curta encerrá El día que Mi noquepe vai pedir Pura noche mita llama a Dios Banque que la vuelve contribuí Doname un pie de pan Un día más cercano Para celebrar Paz Pero Mayang Si mi no lanta Buen Pasco de antemano Mi romana celebrele Sano Natino Nunco lo olvidar Fe una nos tapini Y ta quente para nos amores Y ta na una nos lo finalizar Con mi man na mi corazón Y mi cara Pachelo Feliz Pasco Y tuve un petisón Y el canchón Está en la boa dedicación Y yo 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 Más festeja Léjanos tú Más celebrar Léjanos tú Más festeja